Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog, hacía bastante tiempo que no subía uno y la verdad tenía bastantes ganas, aunque prometí que el próximo sería de mi top 10 animes y mangas favoritos, me está llevando más tiempo de lo que pensaba la verdad y bueno, porque tiene mucha atención, yo no estoy acostumbrada a editar tanto tengo que buscar imágenes nítidas, canciones, me tengo que hacer un guión y la verdad me están llevando bastante más de lo que creía y bueno, también tengo otro contenido que subir y tal y bueno, digamos que este ha sido un videoblog que se me ha ocurrido porque la situación lo requería creo que tenía hace tiempo bastantes ganas de subir algo así pero ahora parece que está todo mucho más a flor de piel entonces creía que era el momento más adecuado subirlo y nada, aquí estamos la verdad es que el tema es bastante polémico sobre todo en las redes sociales es bastante llamativo y la gente se cree con derecho a opinar de todo, sin saber y con derecho a hablar absolutamente todo creyéndose en pos y en posición de la verdad y bueno, defendiendo sus ideales o sus creencias o su forma de pensar a saco mediante el uso de insultos, faltas de respeto a ver que también hay mucha gente que defiende sus argumentos de manera educada y muy respetuosa, que eso es lo mejor que se puede hacer pero bueno, en el caso, no me enrollo más el tema básicamente está relacionado con las mujeres los videojuegos, los hombres, los videojuegos el feminismo, el machismo, en ese tema no me voy a meter no pienso meterme en ese tema, puesto que mi forma de pensar es mía y es un tema bastante polémico que no me aprecia compartir porque no quiero recibir críticas de gente que no me interesa yo lo único que quería comentar con este video es el tema del nuevo término de chica gamer chica gamer es un, no sé, la verdad es una cosa muy... es un término muy generalizado, ¿vale? hoy en día y la verdad no me gusta mucho que se generalize así no me gusta nada porque en cierto aspecto me siento bastante identificada porque yo soy una chica que, soy chica, hola, soy mujer, ¿vale? pero me encantan los videojuegos, me encantan los videojuegos y el hecho de que ahora con la moda de las nuevas chicas y las nuevas youtubers y gamers y que hacen lives y no sé qué y tal se me están incluyendo en un saco que no me siento para nada identificada y la verdad me jode bastante, mucho la verdad es que, como os digo, yo llevo jugando a los videojuegos pues desde que era una pideola, ¿vale? o sea, mi primera consola fue la Game Boy Color con el Pokémon amarillo que me la regaló mi tío teniendo yo 5 o 6 años, ¿vale? y desde entonces he jugado a todo tipo de consolas he jugado a todo tipo de juegos hasta ahora que tengo 21 y seguiré jugando en un futuro porque me encantan me encantan los videojuegos me encanta todo el mundo relacionado con los videojuegos todos los, bueno, todos los, casi todos los géneros de videojuegos me gustan me gustan las consolas, me gusta el PC me gusta todo lo relacionado con el mundo virtual lo tengo de alguna manera, aunque suene muy rollo Digimon, ¿no? pero en verdad es así, me encanta, ¿vale? me encanta y disfruto muchísimo he conocido a muchísima gente y he conocido muchísimas historias me han apasionado muchísimos personajes y en un futuro lo harán, seguirán haciéndolo pero el problema es que, a ver, yo no me considero una chica de Game Boy Color me considero una chica que juega videojuegos, ¿vale? no dedico mi vida a los videojuegos, ¿vale? yo tengo mi carrera universitaria, bueno, estoy consiguiéndola y tengo mi vida social, mi vida externa, a lo que es el mundo de internet y el mundo virtual, ¿no? lo voy a llamar así, aunque suene un poco Digimon, como te he dicho pero lo que me fastidia es ver en esta nueva generación de consolas y de videojuegos y tal, chicas que explotan el rollo, ¿vale? o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que cada mujer explore y explote y utilice su cuerpo como le dé la gana para hacer lo que le dé la gana y para conseguir lo que le dé la gana el problema es que a mí, a mí también se me incluya en ese mismo saco de chicas que se dedican a ello o sea, por el hecho de que yo grabe videojuegos no tengo por qué enseñar las tetas ni ponerme escote o si un día hago un videoblog o hago un juego o lo que sea o enseño una foto en el que salgo con una tiranta con un poco de escote o con una falda corta o con tal o con cual no me tenéis por qué, no se me tiene por qué insultar o porque una gamer que nada más que utiliza las tetas y el culo no sé qué para conseguir su... no que si publico una foto en Twitter porque mi foto es así, desimintada con los labios rojos no sé qué con el perro haciendo una foto así más o menos un poco provocativa digamos no se me tiene por qué decir que soy una tal, que soy una cual, que no sé qué simplemente por el hecho de que juego a videojuegos, subo a fotos porque me da la gana de tal manera no pero tampoco me tenéis por qué incluir en el saco de mujeres que sí lo hacen es decir, yo hago lo que hago porque a mí me gusta ¿vale? y porque me da la gana pero no me metáis en el mismo grupo de chicas o mujeres que sí que explotan eso explotan su cuerpo y explotan su imagen para conseguir lo que ellas quieren sea profesión, sea ocio, sea lo que sea ¿vale? que vuelvo a repetir me da igual cómo utiliza la gente su cuerpo y para los fines que lo haga me da exactamente igual pero a mí no me metáis en eso ¿vale? no me metáis porque no es santo de mi negocio no me gusta eso, no me gusta para nada también me jode bastante el hecho de que llevo toda o sea, llevo toda la vida jugando videojuegos ¿vale? no me he conseguido una pro ni muchísimo menos una pro player para nada ¿vale? yo tengo muchísimas cagadas sobre todo cuando empiezo un juego cuando cambio de jugabilidad soy muy torpe tengo sentido de orientación cero patatero ¿vale? aunque tenga el minimapa no me entero ¿vale? soy bastante torpe en ese sentido pero me jode el hecho de que yo tenga una cierta experiencia en cuanto a tiempo de jugabilidad en muchísimos juegos ¿vale? o sea, es más, creo que mi récord está en el Final Fantasy X que tengo unas 700 horas ¿vale? ¡700 horas! o sea, ¿qué me estás contando? y venga de repente una chiquilla porque sea muy mona porque tal, porque cual, porque sí y no conozca nada de la saga ¿vale? no sepa absolutamente nada nada, o sea, no haya jugado al juego nada y ya automáticamente porque es moderno o porque es lo que se lleva automáticamente se crea una profesional y entienda muchísimo es más, a mí se me ha llegado a pasar de hablar con una persona de un tema, de un videojuego o de la historia de un juego de un personaje de la cual esa persona no conocía absolutamente nada ¿vale? pero como estaba de moda pues nada, se creía que lo sabía todo y se creía que era la mejor y que bueno ¿qué me estás contando? tengo 700 horas más que tú ¿vale? o sea, sabré yo lo que hay puede que haya cosas que se me escapen obviamente ¿vale? no todo, no soy experta como he dicho no soy la experta en nada pero sí que tengo más experiencia y la experiencia sí que me da más conocimiento que tú entonces no me desprestigies no me digas que ¡ay! que tú no sabes nada no sé qué no porque aquí precisamente el que no sabe absolutamente nada eres tú ¿vale? entonces ser un poco humildes ¿vale? esa gente porque hay más de uno que pasa que simplemente porque en las redes sociales se habla mucho de un tema y automáticamente o porque simplemente lee algún artículo o lee cualquier cosa de un tema ya se cree que lo sabe todo y encima se pone a discutir y se pone a no ser humildes y reconocer que no tenéis ni puta idea ¿vale? y si quieres hablar conmigo de algo hazlo desde el respeto no me digas que soy una tal que soy una cual que yo me creo tal que yo me creo cual ni vayas de listo ni de sobrado porque a mí particularmente a mí vuelvo a repetir todo lo que estoy diciendo es desde mi punto de vista desde el mío los demás tendréis el vuestro que la verdad siempre desde el respeto me interesaría conocer y que me compartáis los comentarios lo que voy a diciendo a mí particularmente esa actitud de me creo todo soy lo mejor no me gusta ¿vale? no me gusta no me gusta y nunca me gustará y lo odio a muerte porque es así porque no me gusta entonces hoy en día hay gente que lee por todas partes por todas las redes sociales twitter facebook en instagram incluso si alguien sube las fotos de un videojuego tumblr en todas partes en youtube en los comentarios de cualquier videojuego te vas a encontrar con un mogulín de gente que van desobrados que dicen ¿qué me estás contando? y encima te están criticando porque no tienes ni idea hola hola o sea juégate la saga juégate el videojuego infórmate y luego ya me criticas ¿vale? o por lo menos si me criticas una crítica constructiva y desde el respeto porque yo vamos a ver obviamente todos cometemos errores y yo acepto cualquier crítica que venga de buenas si no viene así bye bye bueno me estoy yendo por las ramas el tema que yo venía a tratar básicamente es eso el tema de la nueva generación y la nueva moda de las chicas de gamer ¿no? el starter pack como dice mucha gente que es en plan pelo teñido el prisionera de la nariz o el septum el jugar al lol que esa es otra yo juego al lol hace creo que dos o tres años ¿vale? no voy a subir ninguna partida de momento al canal porque yo tengo mi forma de jugar no soy nada buena cometo mis errores y tal y como os he dicho no me apetece atraer a una clase de gente que no quiero en mi canal ¿vale? algún día si quiero jugar con suscriptores o si alguno de vosotros quiere jugar conmigo lo que sea pues lo pondré por twitter o lo voy a ir avisando y podemos organizar cualquier tipo de partida si os gusta la idea pero desde luego no quiero que vengan críticas que no van a ser nada constructivas y que van a ir a herir y hacer daño simplemente por el hecho de que soy mujer jugar lol y cometo fallos no ¿vale? no quizás otra yo los juegos que actualmente subo al canal es porque los juegos solitarios y porque me gustan ¿vale? me gustan sean buenas no sean buenas sea lo que sea es igual pero lo que no puede ser es que se me discrimine o se me rebaje o se me menosprecie por el hecho de ser mujer y jugar a videojuegos eso no tiene nada que ver los videojuegos no están hechos para hombres para nada para nada hay muchísimas mujeres que trabajan detrás de esos videojuegos y hay muchísimos hombres que trabajan también y por eso tampoco se le tiene que meter solamente oh los videojuegos son solo para chicos oh las consolas son solo para chicos no no es así no es así hay tanto hombres como mujeres detrás de todo eso y hacen un trabajo espectacular que nos lo traen a todo tipo de público tanto hombres mujeres niños adultos incluso ancianos ¿vale? o sea mi abuela el otro día me pidió la nintendo ds para jugar a una novela interactiva o sea mi abuela ¿vale? y no por eso oh ¿qué hace tu abuela jugar? no ¿vale? todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de lo que le da la gana sea hombre sea mujer sea lo que sea ¿vale? sea lo que sea y es más un gato o un perro si puede jugar también tiene derecho a disfrutar pero bueno eso ya es un comentario que no me han puesto la cosa es que me fastidia ver como se está yendo tanto a la mierda el concepto de una mujer que juega es más el otro día entré en el ts de una guild de guild wars ¿vale? para hacer un evento de mundo y eran todo hombres y yo la única mujer y entró otro y de que me oyó hablar dijo ¡coño! una mujer fue como ¡oh dios mío! están en peligro de extinción las chicas que juegan o se tiene el concepto de una chica que juega no puede ser guapa tiene que tener no sé no sé tanto de mujeres como de hombres o sea un hombre que juega cualquier tipo de videojuego ya es un sin vida tiene que ser un norco de mordor y tanto de hombres como de mujeres y no es así no es así es más común es más normal de lo que se cree es así y no entiendo hay que romper ese concepto y esas mierdas de barreras que hay porque de verdad yo cuando leo las redes sociales me da auténtica pena de ver la mentalidad del pleno siglo XXI en serio me da pena pero auténtica pena de decir ¿qué clase de gente hay por el mundo? y lo peor de todo es que esa gente tiene más peso de lo que debería tener esas opiniones tienen más peso de lo que debería tener cuando se debería demostrar que están equivocadas y se debería intentar dialogar pero no es así no es así porque el respeto me parece que brilla en su ausencia en el mundo pero bueno después de este videoblog modo rage creo que lo vamos a ir dejando por aquí y nada siento si en algún momento os he ofendido con mi opinión he intentado ser lo más educada posible y lo más pacífica posible y nada y si os ha molestado algo de lo que he dicho pues lo siento es mi forma de pensar y la verdad también me gustaría conocer la vuestra y que me la dejarais en las cajas de los comentarios que nada espero que os haya gustado o que al menos nos haya ofendido este videoblog y nos vemos en el próximo chao chao